OM NAMA SHIVAYA LATSA SANGA Por esa razón, si alguien está cobrando por su revelación, por su gracia, podría también cobrar por su ocultamiento. Como la mayor parte del tiempo el ser permanece oculto de la mayoría de la gente, las ganancias serían aún más altas. ¿Y por qué no él podría cobrar por la manifestación y la disolución del mundo también? Absolutamente tonto. Así que ahora la pregunta 71 es como esta. Pregunta 71. Pregunta 71. Pero has dicho que un gurú humano puede cobrarle a sus discípulos en dinero o en servicio o en ambos. ¿No es cierto? Es un mal inquisidor, ¿no? Todo el tiempo tratando de encontrar faltas en el gurú. Es una mala actitud. Pero, anyway, es así. Es como lo que se dice en español. So, answer. Respuesta, answer. Yes. That's right. Sí, es cierto. Pero cuando hay esfuerzo de su parte. Por ejemplo, si quieres que él te explique el tantraloka en detalle, tendrás que estudiar por muchos años o tal vez por el resto de tu vida. Así que es absolutamente lógico que él te cobrará de algún modo. Ya sea en dinero, servicio o ambas cosas. Also, he can give it all at no cost. Asimismo, él puede darlo todo sin cargo. Esto siempre es su decisión. Este siempre es su decisión. En realidad, incluso si el gurú humano tiene que hacer esfuerzo por solo media hora cada día para enseñarle a alguna gente, puede recibir dinero y o servicio de sus discípulos por su esfuerzo. However, when grace is bestowed, the human guru is not making any effort at all. Sin embargo, cuando se otorga la gracia, el gurú humano no está haciendo ningún esfuerzo en absoluto. It's like charging for sunlight. Es como cobrarle la luz solar. Es como cobrar por la luz solar. Yes, indeed. Even when the human guru is making effort to teach his disciples, that's his grace again. But let this small human guru have his reward in money and all service. ¿Ok? Sí, ciertamente. Aun cuando el gurú humano está haciendo esfuerzo para enseñarle a sus discípulos, eso es su gracia otra vez. Pero que este pequeño gurú humano tenga su recompensa en dinero y o servicio. ¿Ok? Anyway, the process of giving grace is always decided and carried out by the cosmic guru. De cualquier modo, el proceso de dar gracia es siempre decidido y llevado a cabo por el gurú cósmico. Why is he charging for that then? ¿Por qué está cobrando por eso entonces? Anyway, all these teachings about service, money, is calling the scripture Dakshirna. Toda esta enseñanza sobre dinero, servicios, se llama en la escritura Dakshirna, feminine in gender, de género femenino. Not Dakshirna. Dakshirna is the right. Dakshirna. La derecha es Dakshirna. And in this case is Dakshirna, long A. En este caso es Dakshirna, A larga. So it's the payment the disciples have to give to the gurú. Es el pago que le tienen que dar los discípulos al gurú. He has this right. Él tiene este derecho. But maybe he can say, ok, all is for free. Pero tal vez puede que diga, no, todo es gratis. This is his decision. It's the decision of the gurú. It's the decision of the gurú. All that... In fact, I have heard that some gurús are charging people a lot of money. De hecho, he oído que algunos gurús le están cobrando a la gente mucho dinero. Todo eso es una verdadera estupidez. Y sí, otro engaño perpetrado en nombre del ser. Esta humanidad es simplemente tan indescriptiblemente tonta. It's indescribable. It's indescriptible. It's indescriptiblemente tonta. Like Einstein said, only that this infinity is human stupidity. Lo único que es infinito de la stupididad humana es Einstein. Einstein dijo esto. These limited individuals, both the ones charging for grace and the ones paying for it, are a universal laughingstock, as I always affirm. Estos individuos limitados, tanto los que cobran por la gracia como los que pagan por ella, son un asmerreiro universal, como siempre afirmo. They should wake up someday, you know. Algún día deberían despertar. Tú sabes. En los ochenta, Gabriel, mi Napoleón personal, también pagó por su gracia como un tonto. Gabriel never experienced anything special during those three events. Yes, Gabriel was thrice full. Because real initiation is always a private act between guru and aspirant. Gabriel nunca experimentó nada especial durante esos tres eventos. Sí, Gabriel fue tres veces tonto. Porque la verdadera iniciación es siempre un acto privado entre guru y aspirante. In fact, Gabriel was even meditating and chanting for two or three hours during those events to receive more grace. De hecho, Gabriel estuvo incluso meditando y cantando por dos o tres horas durante esos eventos para recibir más gracia. Eso era absurdo. Pero en ese momento Gabriel no lo entendía. Eso era absurdo. Pero en ese momento Gabriel todavía no lo entendía. Real initiation was, in Gabriel's case, a private act involving the thought of his guru and the mantra. La verdadera iniciación fue, en el caso de Gabriel, un acto privado que involucró la foto de su guru y el mantra. Nothing else. Nada más. All for free. Todo gratis. Gabriel did not even need to send an email to any human guru because, first of all, his guru has already left his body at that time. And secondly, because he had no email account at all. Obviously, no internet at that time. Internet was invaded in 1993. Internet fue inventado en 1993, yes? But that guy, I never remember the name. Nunca me acuerdo el nombre. He created this hypertext protocol. Inventó el protocolo de hipertexto. I don't remember the name. No me acuerdo el nombre. He's still alive. Todavía está vivo. Entonces, Gabriel ni siquiera necesitó enviarle un email, un correo electrónico a ningún guru humano. Porque, primero de todo, su guru ya había dejado su cuerpo en esa época. Y, segundo, porque no tenía cuenta de correo electrónico en absoluto. But not even a regular mail was necessary in his case. Just a photo and the mantra. Pero ni siquiera se necesitó un correo regular en su caso. You know, snail mail. Correo caracol. Yes, normal mail. Correo normal. Solo una foto se necesitó y el mantra. Nothing else. Nada más. When the guru bestows grace, it's instantaneal and reaches the aspirant whether he lives near or in the farthest corner of the universe. Cuando el guru otorga gracia, it's instantanea y le llega al aspirante, ya sea que él viva cerca o en el más remoto rincón del universo. Why? Porque el guru es divino y, en consecuencia, omnipresente. El guru no necesita de uno o dos o tres días para concederle su gracia a alguien. Y no porque el aspirante está meditando duro, duramente, cantando mucho, etc. No. During those days, durante esos días. No. I remember that in those events, they told me three days, we need you to be here three days to warrant that your kundalini will be awakened. Tenemos que mantenerte aquí tres días para garantizar que se te despierta la kundalini. Yes. Well, no, it's not like that. No es así. It's crazy. No es lo que dicen, es locura, but well. It's better. Es así. And imagine that you might travel to the center of the sun. Imagina que pudieses viajar al centro del sol. You would be scorched immediately whether you are chanting mantras, watching TV or drinking at a party during the process. Enseguida serías incinerado. Inmediatamente serías incinerado. Ya sea que estés cantando mantras, mirando TV o bebiendo en una fiesta durante el proceso. It's useless. The divine is instantaneous and always for free due to its immeasurable magnitude. La divinidad es instantánea y siempre gratis debido a su inmensurable magnitud. When even the sunlight is for free, how could the guru's grace not be for free too? Cuando incluso la luz del sol es gratis, ¿cómo podría la gracia del gurú no ser gratis también? Por lo tanto, querido lector, el otorgamiento de gracia es siempre un acto divino realizado sin cargo debido a su compasión sin causa. No human gurú no debería cobrar a los aspirantes por eso, entonces. Oh, bien, siempre habrá estafadores y gente dispuesta a ser estafada. This is the nature of this silly world, but with my teaching I'm helping restore the balance a little at least. Esta es la naturaleza de este tonto mundo, pero con mi enseñanza estoy ayudando a restaurar el equilibrio, un poquito al menos. Human craziness cannot cross the line or the entire humankind will be eliminated in a trace. La locura humana no puede cruzar la línea o toda la humanidad será eliminada en un santiamén in a trace. Question 72. This guy, the questioner, el inquisidor, está todo el tiempo agarrando las palabras en particular. So, question 72. Pregunta 72. Eliminated, eliminada de humankind. Y es eliminada, eliminada. Why is surprising? ¿Por qué es opresivo? For example, the sun generate per second one million times more energy that all the energy consumed by humankind in all history. Toda la energía que consumió la humanidad en toda la historia, el sol la crea un millón de veces más por segundo. ¿Dónde están this power? ¿Entienden este poder? And it's not only for us. No es solamente para nosotros. Oh, the sun is doing all this for us. Para nosotros to receive the light. No. He has his process. Él tiene sus procesos. It's not about that song. Oh, he was created for us. Fue creado para nosotros. And he makes... And finished. Zopla un poquito. Blows a little. And it's finished. Se terminó. Goodbye. Humankind. Nuclear weapons. Adiós humanidad. Amas nucleares. All these idiots. Y toda esta idiotez. Goodbye. He blows a little. Every blow has the size of how many earths? Yes. Every storm in the sun. Like this. And the earth is like this. Flames. Like this. So imagine. Imagínense. The power there. El poder. But even earth can destroy us. Incluso la tierra puede destruirnos. With volcanoes. Con volcanes. Like at the time of the Deccan eruption. Las erupciones de Deccan. Remember this in India. Many million years ago. Hace muchos millones de años. In India. In Deccan. In Deccan in India. Tremendous volcanoes there. Destroyed practically the earth. Destruyeron. Almost destroyed the earth. Casi destruyeron la tierra. So it's very easy for the earth to destroy us. Muy fácil para la tierra destruirnos. And answer yes. Respuesta sí. Eliminate. Sí. Eliminada. When the level of foolishness in a civilization becomes too high. And all the preemptive measures fails. The balance must be drastically restored. Cuando el nivel de tontería en una civilización se vuelve demasiado alta. Y todas las medidas preventivas fracasan. El equilibrio debe ser restaurado drásticamente. There is a wheel. Hay una rueda. So. Like a helm. Helm. Como un helm. Como un timonel. Helm. Como un timón. Timón. Timonel. Timonel is the person. Como un timón. Helm. Helm. Como un timón. So there is a helmsman. Doing this. Ah. A lot of to the right. Ah, ah. To the left. To restore the balance. Se va mucho a la derecha. El timonel mueve a la izquierda. Para restaurar el equilibrio. ¿Lo understand? Who is the helmsman in this solar system? The sun. The earth. For example. El sol. La tierra. Is powers. We don't need God. No. Necesitamos a Dios. She knows with this power. Esto puede ser suficiente. Esto implica una aniquilación parcial o total de esa civilización. Human foolishness has always existed and will exist. But there must be a balance. La tontería humana siempre ha existido y siempre existirá. Pero debe haber un equilibrio. Si todos son totales, no. No es bueno. Para restaurar el equilibrio. Si hay demasiada tontería, el ser supremo barra esta civilización parcialmente o totalmente a voluntad. Y eso es todo. Surprisingly, el fin parcial o total de una civilización viene sin advertencia. En estos días, la gente está preocupada sobre los virus, los meteoritos, etc. Pero créeme, si el fin llega, sucederá sin ninguna advertencia previo. De repente. De repente. Es un simple acto de bostezar para él. Desaparece. El ser humano es una criatura que frecuentemente olvida las escalas. Por ejemplo, la madre naturaleza es mucho más poderosa que la humanidad. Y la tierra, como un todo, es mucho más poderosa que la madre naturaleza. Y el sol es mucho más poderosa que la tierra, etc. Y el sol es mucho más poderoso que la tierra, etc. Finally, the Lord of all, the ser, that is Shiva, is the most powerful entity. Finalmente, el Señor de todo, el ser, o sea, Shiva, es la entidad más poderosa. As he saw, everything is instantáneos in his case. Como él es así, todo es instantáneo en su caso. Instantaneous grace, instantaneous annihilation, and so forth. Gracia instantánea, aniquilación instantánea, y así sucesivamente. Las medidas preventivas para evitar la aniquilación parcial o total se basan principalmente en la producción de gente autorealizada. Self-realized people. No, preemptive measures are not based on the production of people spending hours every day in front of the mirror while admiring their insignificant body, or on the production of people running after a ball for years, or on the production of people extremely interested in the rags other people are wearing on, or on the production of people building bigger and more horrible mass destruction weapons, and so on and so forth. No, las medidas preventivas no se basan en la producción de gente que se la pasa horas cada día frente al espejo mientras admira su insignificante cuerpo, o en la producción de gente que corre tras una pelota por años, o en la producción de gente extremadamente interesada en los harapos, en los trapos que otra gente está usando, o en la producción de gente que construye armas más grandes y más horribles de destrucción masiva, y cosas así. No, it's not about it. It's about enlightened people. It's, tiene que ver con gente iluminada. If the number of self-realized people is not enough, such a civilization will face a serious problem in the end. Si el número de gente autorealizada no es suficiente, tal civilización encarará o enfrentará un serio problema al final. This is why self-realization is not only important to a person, but to the humankind as a whole. Por eso es que la autorealización no es solamente importante para una persona, sino para la humanidad como un todo. Because self-realized people are the food of the sun, porque la gente autorealizada son el alimento del sol. The sun absorbs them into their core, lo asume en su núcleo. You understand? Not the body, not the physical body, not the physical body, the people, the person. The goal of life is self-realization, and that's it. La meta de la vida, la autorealización, y eso es todo. It's not having a family, a job, pets, making money, being famous, enjoying some pleasures, gossiping all day long, taking selfies, etc. No, no es tener una familia, un trabajo, mascota, hacer dinero, ser famoso, disfrutar de placeres sensuales, de chismorrear todo el día, tomarse selfies, no, etc. Nothing of that is the real goal of existence. Nada de eso es la verdadera meta de la existencia. If there is no self-realization in your life, it's like a body without a head. Namely, absolutely useless. Si no hay autorealización en tu vida, es como un cuerpo sin cabeza, absolutamente inútil. Therefore, you should strive to attain self-realization first, and the rest of things will follow automatically. Por lo tanto, deberías esforzarte en alcanzar autorealización primero, y el resto de las cosas seguirán automáticamente. Remember, Jesus Christ, serve for the kingdom of God and its justice first. Busca el reino de Dios y su justicia primero. The rest will be given as an addition. El resto será dado por añadidura. After self-realization, a person can do whatever he likes. Whatever or whatsoever. Sounds better whatsoever. Whatever he likes. Después de la autorealización, una persona puede hacer lo que guste. So why the guru has to be so holy? Entonces, ¿por qué el guru tiene que ser tan santo? The guru can do what he likes. Y el guru puede hacer lo que guste. Only for the disciples, solamente para los discípulos. For the disciples to be peaceful. Para que los discípulos estén pacíficos, estén en paz, en paz. ¿Estás entendiendo? Ok. But the situation is generally the opposite. That is, people look for anything but self-realization first. Pero la situación es generalmente la opuesta. O sea, la gente busca cualquier cosa excepto la autorealización primero. This sad story is so repetitive here that it's no surprise that this human can is the abode of suffering. Esta historia triste es tan repetitiva aquí que no es sorprendente que esta humanidad sea la morada del sufrimiento. The abode of suffering. Question 73. It seems that you intend to destron the limited individual, doesn't it? Oh, he's very, very, very intelligent. Pregunta 73. Parece que tú tienes la intención de destronar al individuo limitado. ¿No es así? Oh, you are very smart. Sos muy inteligente. Answer. Respuesta. Yes. If the limited individual is not destroned, self-realization will not happen. Sí. Si el individuo limitado no es destronado, la autorealización no sucederá. All the problems that you stumble upon every day are always related to NARA, to the limited individual, and not to the self. Todos los problemas con los que te tropiezas cada día siempre se relacionan con NARA, con el individuo limitado, y no con el ser. Self has no problem. Self no tiene problema. That's why when you realize the self, cuando se dan cuenta del ser, when you discover your own self, cuando descubren su propio ser, he's completely intact. Está completamente intacto. Nothing happened to him ever. Nunca le pasó nada. Tremendo surprise, no tremenda sorpresa. It's so tremendo that the body can die. Es tan tremendo que el cuerpo puede morir because of the surprise, por la sorpresa. Nothing happened to him. Nada le pasó. And him is you. Y él es tú. Nothing happened to you. The real you. Al verdadero tú. So, if you abandon limitation by his grace, all those problems stop producing suffering in all of its forms. Así que, si abandonas limitación me ante su gracia, todos esos problemas dejan de producir sufrimiento en todas sus formas. This is elementary spirituality. Esto es espiritualidad elemental. Therefore, all my efforts always go to removing the limited individual from its position of a superstar on the stage. Por lo tanto, todos mis esfuerzos siempre van en la dirección de remover al individuo limitado de su posición de superestrella sobre el escenario. ¿Me entiendes? Si hay una superestrella aquí, es solamente el amado ser. Cuando olvidas al individuo limitado por medio de su propia de su propia gracia te das cuenta de tu ser. So it's about forgetting yourself. Tiene que ver con olvidarte de ti mismo. Of your limited individual, de tu individuo limitado. Not with remembering him. No con recordarlo. That's why I dislike to call people by the name. Por eso me disgusta llamarle a la gente por su nombre. Por ejemplo, my wife, mi mujer, Natalia. So if I call Natalia, she remembers Nara. Ella recuerda a Nara. Her Nara. Su Nara. Her limited individual. Es un individuo limitado. And this is not good. No es bueno. So you have to use other words. Tiene que usar otras palabras. Yes? I don't know. You can call woman but she remembers woman. Ella recuerda a la mujer. No. You can call, I don't know, love. So she remembers love. No. It's not convenient to me. No me conviene. So you can call her any other way. O spiritual name. Puede llamarla por el nombre espiritual. Ambika. So she remembers Ambika. The mother. The little mother. Kundalini. Se recuerda a Kundalini. So it's much better. Es mucho mejor. With men, I cannot do this because imagine to tell Robert, I don't know, little heart, for example. Oh, my little heart is a little feminine thing. It's un poco femenino so I cannot, así que no puedo. But it's better to call people by sweet names. Es mejor llamar a la gente por nombres dulces or by spiritual name or por nombres espirituales is better. don't exaggerate. No exaggerate. Some day you can call Robert. Puede llamar Robert. But, but my sweetheart, but yes, Robert, or Tamás, my little pony, mi pequeño pony, Tamás, something like this. With the babies, no problem. Yes, con las babies, no problem because they are women, they are sweet, you know, you can call them. Puede llamarlas, pero con los homens sounds a little bad. Suena un poco mal. And, so, but I'm not joking only. No solamente estoy bromeando. It's real this. To call people by the name is not good. No es bueno llamar a la gente por el nombre. Use nicknames, use apodos, or things like this, or sweet names or spiritual names they have. Si tienen nombres espirituales son nombres espirituales. Okay. My Little Pony. Can you imagine? He's so serious. Tan serious that my little pony. And, so, this self-realization marks the end of all problems because of the acquisition of autonomous bliss despite any circumstances. Esta autorrealización marca el final de todos los problemas. a causa de la adquisición de bienaventuranza autónoma a pesar de cualquier circunstancia. So, pese a cualquier circunstancia en su vida you have autonomous bliss. So, you don't need other people to be happy. No necesitan otra gente para ser felices. No. You can be happy in yourself. Pueden ser felices en ustedes mismos. Gurdjieff called this kind of person called him a person who has the moon in himself. Una persona que tiene la luna en sí mismo. What does it mean? ¿Qué significa eso? Like the earth with the moon. Yes? The moon keeps the earth in equilibrio. La luna mantiene a la tierra en equilibrio. Yes? In this position. Without the moon the earth does this cavitar makes this movement. Cavitar in Spanish. So, crazy weather el clima loco with this movement. All the time like this the earth because of the moon pulling la luna ala no jala doesn't exist jala it's ala ala tironea so the earth in this position. Yes? More or less. My memory is like this. Si no me falla la memoria es así. And I'm not a scientist. Sorry. No soy un científico. Disculpe. And so a person who has the moon in his cell una persona que tiene la luna en sí mismo is a person in constant equilibrio. Una persona en constante equilibrio. So even the circumstances are hard he's all the time happy. Incluso si las circunstancias son duras él está todo el tiempo feliz. we don't know a person no conocemos a una persona así. It's very rare in this world muy rara en este mundo. He has autonomous bliss tiene bienaventuranza autónoma. In this way whatever the condition conditions of your life may be keep remembering keep remembering your own self. Remembering. de esta manera cualquiera sean las condiciones de tu vida sigue recordando tu propio ser. So it's a marathon es una maratón it's not a sprint race no es una carrera de sprint es una maratón keep remembering it doesn't matter your life is like no importa cómo sea tu vida sigue recordándose this is vital to be completely happy esto es vital para ser totalmente completamente feliz and this remembrance takes place always by his grace which is given for free by him out of causeless compassion and love y esta remembranza tiene lugar siempre mediante su gracia la cual la cual es dada por él gratis la cual es dada gratis por él simplemente debido a su compasión y amor sin causas the one who was able to rely his own self has nothing else to do because the main task self-realization has been finally accomplished el que fue capaz de darse cuenta de su propio ser no tiene nada más que hacer porque la principal tarea la autorealización finalmente ha sido completada consumada completada if he feels that he has something else to do he is not self-realized yet si siente que tiene algo más que hacer todavía no es autorealizado you have something else to do tienen algo más que hacer now everybody will tell me no 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 now you know ahora saben me van a decir que no tienen nada que hacer but because you have something else to do every day you are not self-realized no es no es tanto haberse realizado porque todavía tienen algo que hacer cada día so that doesn't mean that you are a stone eso no significa eso es una piedra no no you continue to live but you live like a robot y antrabat viven como una máquina this is an enlightened person he lives like a machine he lives he lives he lives he lives he already finished everything ya terminó todo but continue continue to live he continues to live sigue viviendo like a machine como una máquina no estoy diciendo que una persona autorealizada será inmóvil como una roca no at all no en absoluto I'm just denoting his absolute detachment due to his glorious spiritual achievement solamente estoy denotando su desapego absoluto debido a su glorioso logro espiritual the entire humankind always rests on these self-realized people toda la humanidad siempre descansa sobre estas personas autorealizadas without their presence the entire humankind would vanish off the face of the earth immediately there is no doubt about it sin su presencia toda la humanidad se fumaría de la faz de la tierra inmediatamente de ello no hay duda por ejemplo all not only that they are self-realized people are holy like this on the street oh my god you are self-realized look at you mirá che sos autorealizado on the street en las calles no no they are hidden están escondidos and push humankind y la empujan a la humanidad for example during iluminism or the enlightenment durante la iluminación iluminism how in english iluminism when science started to advance cuando la ciencia empezó a avanzar yes and we escape from middle age empezamos a escapar de la edad media from this obscurity de esa oscuridad yes people they are hidden pushing yes the development of science el desarrollo de la ciencia es pushing without them would be now barbarian sin ellos ahora seríamos bárbaros pushing empujándonos to civilization hacia la civilización hacia la civilización escaping from barbarism escapando de la barbarie ok and yes from the standpoint of the self even the annihilation of the world is a trifle lasting a fraction of a second standpoint standpoint is viewpoint es the same y si desde el punto de vista del ser incluso la aniquilación del mundo es una trivialidad que dura solamente una fracción de segundo my discourse was intended for the limited individuals then mi discurso estaba dirigido a los individuos limitados entonces he doesn't need me él no me necesita he doesn't need any discourse él no necesita ningún discurso in you yes he in you doesn't need any discourse no necesita ningún discurso nada needs nada necesita question 74 could you expand your explanation of the two types of spiritual ignorance yes my God podría pregunta 74 podrías expandir tu explicación de los dos tipos de ignorancia espiritual answer yes what else respuesta sí qué más decir I have previously established that spiritual ignorance is double ya he establecido previamente que la ignorancia espiritual es doble paurushagyana ignorance about the self characterized by a lack of direct self experience paurushagyana ignorancia acerca del ser caracterizada por una falta de experiencia directa de ser you don't experience the self directly no experimenta la ser directamente what does it mean qué significa esto that you see other cells que ustedes ven otros seres you wake up every morning despiertan cada mañana and apart from you y aparte de ustedes you see other cells ven otros seres so no ignorance eso es ignorance you can wake up and you see no other cells but yourself si pueden despertar una mañana y no ven a ningún otro ser más que a ustedes que a su propio ser ah this is enlightenment eso es iluminación you see other cells ven otros seres this incapacity to see unity in the self esta incapacidad de ver unidad en el ser this constant duality in your vision esta constante dualidad in tu visión this is paurusha yana esto es paurusha yana for example I see if you are in and you wake up and you see for example Nicole veja Nicole I see Nicole Nicole is a woman living there in Argentina blah 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 I see other cells veo otro ser but when you are enlightened you see Nicole like you pero cuando estás iluminado ves a Nicole como tú not the body not the oh Nicole has boobs I don't have boobs no Nicole tiene lolas lolas in argentina we say lolas the boobs pechos pechos in mexico no pechos in argentina lolas Nicole tiene lolas no tengo lolas no this is the body no 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 I'm speaking about you 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 are one with her Nicole is you not another aspect of you no you no difference no hay diferencia and the same with all people lo mismo con toda la gente this is enlightenment esa es iluminación this is when you go beyond paurushar yana eso cuando vas más allá de paurushar yana de ignorancia sobre el ser de la ignorancia sobre el ser so you don't see unity no ven la unidad this is this ignorance is only removed by his grace this ignorance is only quitada por su gracia directly or through the human guru or a través del guru humano for example during initiation por ejemplo durante la iniciación now vodha yana vodha yana es intelectual ignorance characterized by ignorance regarding the paravairava scriptures vodha yana es ignorancia intelectual caracterizada por ignorancia con respecto a las escrituras de paravairava so forget about paravairava yana all of you you are initiated by me so you don have paravairava olvídense de paravairava yana ustedes están iniciados por mí no entonces no tienen paravairava but you have vodha yana tienen vodha yana tienen intellectual ignorance that's why you cannot enjoy your liberation por eso no pueden disfrutar de su liberación you have states like liberation tienen estados liberation like como liberación but you cannot enjoy all the time pero no pueden disfrutarlos todo el tiempo you understand that's why you have great state tienen grandes estados but fleeting son efímeros come and go van y viene you understand because you don't have parusha yana tienen parusha yana that's why people tell me oh guru gee i have experience it's like enlightenment yes it's like enlightenment but it's fleeting it's efímera it's unstable no es estable to give stability to those experiences you need to remove vodha yana para dar la estabilidad a estas experiencias tienen que quitar vodha yana and the only way to do it is by studying paravayrava scripture la única manera de hacerlo estudiando escritura de paravayrava what are paravayrava scripture the 64 vayrava tantras los 64 vayrava tantras non dualistic vayrava tantras in sancet is chatursh sashti advaita vayrava tantrani the 64 chatursh sashti the 64 non dualistic advaita vayrava tantrani vayrava tantras for example malini vijayotara tantra svachanda tantra rudrayamala tantra nai svasa tantra ok and shivasutras tantra and all all the scriptures related to these commentaries pandakarikas pandanim naya shivasutra 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 marchini pratyavigya scriptures like ishara pratyavigya escrituras de pratyavigya yes tales como la ishara pratyavigya so all this by means of all this scripture you learn how to reason like god a través de toda esa escritura aprenden a razonar como dios so this gives stability to your already already established enlightenment esto le da estabilidad a su iluminación ya establecida you already enlightened ya están iluminados but it's not established no está establecido come and go come and go you have bliss sometimes yes you have bliss I know that you have bliss some bliss but I cannot come and go Mukhtaranda speak about impurities spoke about impurities Mukhtaranda said that devotion comes and goes because of impurities Mukhtaranda decía que la devoción va y viene debido a las impurezas well the main impurity is about the yana la principal impureza about again so you don't need to chant to meditate no you need only to study scriptures and meditate on their meanings no necesitan meditar ni cantar you don't need to do ritual no necesitan hacer ritual lo necesitan estudiar estudiar escrituras y meditar en su significado nothing else anyway you can meditate you can chant if you want to kill the time para matar el tiempo yes or because you like it if you like chant meditate do it háganlo but it's not extremely necessary not estrictamente necessary ok so grab scripture print scripture from the website print on paper imprímalas en papel escrituras del sitio web grab them with you all the time read them all the time in contact with this source of grace en contacto con esta fuente de gracia so one day will be your golden day y un día va a ser tu día dorado nobody knows when nadie sabe cuándo when this final bondage con esta esclavitud final is gone vau dag yana when vau dag yana is gone con esta esclavitud final se vaya ok the more you study the faster you will attain this state más estudiant más rápido van alcanzar este estado the first type of ignorance can only be removed by his grace el primer tipo de ignorancia solamente puede ser quitado por su gracia extirpado quitado removido por su gracia no human effort is effective in removing it no hay ningún esfuerzo humano que sea efectivo quitándolo you cannot say well from now on I will have a direct experience of my own self no puedes decir bien a partir de ahora en adelante tendré una experiencia directa de mi propio self no if you could do that you would be a ser alive person already and no instruction would be necessary then si pudieses hacer eso ya sería una persona autorealizada y no se necesitaría de ninguna instrucción entonces grace comes always from the self but generally through a human guru who acts as a channel for his grace as it were la gracia proviene siempre del ser pero generalmente a través de un gurú humano que actúa como un canal para su gracia por así decirlo this is just a way to explain the process to beginners and middle aspirants of course esto es solo una aspirantes intermedios por supuesto remember that this is not intended for advanced aspirants let alone several people recuerda que esto no está dirigido a los aspirantes avanzados ni que hablar de la gente autorealizada so I had to make the things as simple as possible despite there is a possibility of not being totally accurate the whole time from extremely technical viewpoint así que tengo que hacer las cosas tan simples pese a que existe la posibilidad de no ser totalmente preciso todo el tiempo desde un punto de vista estrictamente técnico one of the problems of the kashaivism is its overwhelming scholarliness or scholarship uno de los problemas del shayimutrika es su abrumadora erudición you know this you can tell me no guruji it's very clear yes very clear because of me me pueden decir si guruji es muy clara es muy claro por mí es muy claro but you go to the sancry text si van al texto sancry es hellish es un infierno even if you receive the translation without explanation it's very difficult to understand sin explicaciones es muy difícil de entender tricash tricash chavism in the ways taught in the original scriptures cannot be taken didically from the original writing by the vast majority of current aspirants especially in the west due to their inherent incapacity tricash el shahim o tricash de la manera en que es enseñado en las escrituras originales no puede ser tomado directamente de los escritos originales por la gran mayoría de los aspirantes actuales especialmente en occidente debido a su inherente incapacidad de los aspirantes es un más poder aspirante es para aspirantes más poderosos realmente que están dotados de un fuerte intelecto y una gran sabiduría lidiar con esas palabras sánchez y sus significados si lees una escritura étrica sin mis explicaciones detalladas por ejemplo comprenderás lo que quiero decir cuando te digo que no está dirigida a la mayor parte de los aspirantes sánchez incluso con mis detalladas explicaciones es difícil de tragar no solo a causa de los numerosos términos sánchez sino también debido a la masiva erudición que es siempre desplegada incluso por los maestros menores may not teach la yogaraja maestros menores como yogaraja de de osor of the commentary on about para Marta Abhinavaguptas para Marta Sara incluso maestros menores como yogaraja que escribió el comentario sobre el para Marta Sara de Abhinavagupta tan difícil de entender y traducir e infernal traducir ¿qué hacer con esto? And my detailed explanations are based not only on my knowledge y mi detallada explicación no se basan solamente en mi conocimiento are based in the knowledge of great scholars tan basado en el conocimiento de grandes eruditos who added comments to the original scripture que agregaron comentarios a la escritura original even in sanskrit incluso en sanskrit like for example Kaul one of the commentators of the original scripture in sanskrit comentaristas de la escritura original en sanskrit Jaydeva Singh the great translator of the Gash ivism lars ma nats you my tricca guru lars ma nats you mi guru de tricca so it's all this plus my explanations and with all this we can understand them ni siquiera con todo esto podemos entenderlo the difficulty exponentially increases when the master is massive for example venerable who venerable quien abenabh de the intellects of most current aspirants just cannot deal with the scholarship and teachings of such massive masters Los intelectos de la mayor parte de los aspirantes actuales simplemente no pueden lidiar con la erudición y las enseñanzas de maestros tan masivos. ¿Está explicando algo en la escritura? En la escritura expliqué algo sobre el caso hablativo de los sustantivos abstractos. Y mi esposa me dijo, gracias por la explicación, pero no entendí nada. Es como esto, imagina mi explicación, imagina desde el original, imagínense el original de la Kshemaraja. El original de la Kshemaraja habla sobre esto. Es increíble, es loco. So, the greater the Guru, the greater the disciple should be. Yavat Maha Guruhu, Maha Gurus, Tabat Maha Shishaha. Yavat, the greater the Guru in Sanskrit. The greater the Guru, the greater the disciple. So, a great Guru needs a great disciple. As most disciples nowadays are not that great, the Guru should not be so massive or he will remain alone for the rest of his life. Como la mayor parte de los discípulos hoy en día no son tan grandes, el Guru no debería ser tan masivo o el permanecerá solo por el resto de su vida. Alone. Like my Sanchi teacher in the past, como el Maestro Sanchito en el pasado, he remained alone, permaneció solo. Porque nobody could understand, nadie le puede entender. Really, very difficult, muy difícil to follow him, to seguirlo. Afortunadamente, su compasión es ahora masiva también y ellos pueden avanzar más rápido hacia la autorealización. Y los aspirantes tienen herramientas como estos libros, a través de los cuales pueden avanzar más rápido hacia la autorealización. Without his costless dispensation, nobody will go anywhere. Sin su dispensación, sin causa, nadie irá a ninguna parte. All these teachings about the double spiritual ignorance have been stated in the ancient tantras as well as in the scripture composed by Abhinavagupta, the great Srika Master. Imagine that this double spiritual ignorance is like two giants. The first giant known as ignorance about the self is too big for you to defeat him. So he will be knocked out by his grace only. Así que él solamente será noqueado o derribado mediante su gracia únicamente. Anyway, even if this third giant is on the floor, the second one, intellectual ignorance, is still standing. De todos modos, aun si este primer gigante está en el piso, el segundo, la ignorancia espiritual, todavía está parada. Está parado. Giant is standing. Está todavía parado. If the second giant is not knocked out by you while your body is alive, you will not be able to enjoy self-realization during your present lifetime. Si el segundo gigante no es derribado por ti mientras tu cuerpo está vivo, no podrás disfrutar autorrealización durante tu vida actual. In this case, you will have to await mother death to do so. En este caso tendrás que esperar a la madre muerte para hacer eso. So all of you will get liberation after dying. Todos ustedes van a obtener liberación después de morir. If you want now, si quieren ahora, you have to remove Vaudagiana. Tienen que quitarse a Vaudagiana. When the body dies, the body, the intellect is dissolved. So no more Vaudagiana after this. Cuando el cuerpo se muere, el intelecto se disuelve. Así que no hay más Vaudagiana después de la muerte. Ok, but you want it now, si lo quieren ahora, you have to make effort. Tienen que hacer esfuerzo. Studying scripture, estudiando escrituras. No chanting, no meditating, no cantando, no meditando. Studying scripture, estudiando escrituras. Ok. After you die, you will get finally liberated. That's it. You will realize your eternal state of liberation because you are the immortal self who is always free. Después que mueras, finalmente te liberarás. Es decir, te darás cuenta de tu eterno estado de liberación. Porque tú eres el ser inmortal que es siempre libre. But if you manage to knock out the second giant, you will be able to enjoy self realization during your present lifetime. That is, you will become liberated while living, Jivan Mukta. Pero si te las arreglas para derribar al segundo gigante. Pero si te las arreglas para derribar al segundo gigante. The timer is off. Pero si te las arreglas para derribar al segundo gigante. Serás capaz de disfrutar autorealización durante tu vida presente. Es decir, te volverás liberado mientras vives. Te volverás liberado en vida, Jivan Mukta. How hard could it be to knock out the second giant? Cuán duro podría ser derribar al segundo gigante? Well, the problem is not only the stature and strength of the giant, but the miserable performance of the warrior. Bien, el problema no es solamente la estatura y fortaleza del gigante, sino el miserable desempeño del guerrero. This is the problem. The disciple. In other words, unfortunately, you will not be the most awesome warrior ever, but very likely a little dwarf with a little sword in one hand and a tiny shield in the other. En otras palabras, desafortunadamente no serás el más asombroso guerrero de todos los tiempos, sino muy probablemente un pequeño enano con una espadita en una mano y un escudito en la otra. This will make the task harder. Esto hará que la tarea sea más dura, obviamente. Esto es diferente. Yes, you won't be Maximus Decimus Meridius. No van a ser Maximus Decimus Meridius de gladiator, el gladiador. No, you will be some shit, una porquería. Ok, for today is enough. Next satsanga will be, will continue with this topic. Page 344. Page 344. Ok, for today is enough. Om Namah Shivaya.